Las consultas de ginecología siguen abiertas, incluso las hemos ampliado para que podáis venir a hacer vuestros controles, sobre todo las embarazadas que se tienen que hacer sus controles en la edad gestacional que toca. También estamos realizando los partos con todas las medidas de seguridad, incluso realizamos el test de COVID tanto a la mamá como al papá para hacer el parto aún más seguro también para recién nacido. Seguimos tanto en las consultas como en los partos con todas las medidas de sanidad y todas las medidas de protección que son necesarias para proteger a los pacientes.